Le comento sobre un fuerte operativo registrado en la zona oriente del Gran San Salvador. Más de 30 sujetos fueron retirados de las calles para tranquilidad de los ciudadanos honrados. Con estas capturas, fiscales y policías están seguros de haber dado con los responsables de 12 homicidios, contando entre ellos el de cuatro soldados. En total, fueron 35 sujetos sorprendidos por las autoridades mientras dormían en sus casas de las colonias Sierra Morena. Brisas del Sur, Las Cabañas, Venecia, Duarte Meléndez y las comunidades 16 de Marzo, Jardines del Matasano, California y 3 de Enero en Soyapango e Ilopango. Esta operación es producto del desarrollo de un proceso investigativo de un caso agrupado en el cual se está investigando 14 homicidios, entre ellos hay dos víctimas que son mujeres y también se está investigando por el momento seis privaciones de libertad. En los tribunales serán acusados de homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Según se dijo, la mayoría de muertes violentas están relacionadas con medición de fuerzas entre pandillas y en algunos casos pugnas dentro de los mismos grupos criminales. La investigación que concluyó con esta redada también permitió esclarecer seis casos de privación de libertad cuyas víctimas, en su mayoría, aparecieron enterradas en cementerios clandestinos. El caso formalmente estamos iniciando con una investigación de seis privaciones de libertad, pero la investigación esperamos que nos arroje la ubicación de más personas desaparecidas. Del mismo modo, se realizarán 45 intimaciones a reos en los penales de Izalco, Chalatenango, Ciudad Barrios, Zacatecoluca y Gutera. Yesca Sermeño Noticias, 4 Visión.